Un, dos, tres, cuatro Inventoso como el viento, verdadero como el tiempo Por ti, una guerrera soy Por ti, ruda como el león Por ti, por ti, mi vida voy Explosivo como el uranio, grandioso como el oasis En medio de un desierto Por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi vida voy Con príncipe sin final Con muchas ganas de amar Abrázame y lo sabrás Que por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi vida voy Comerlo de sin mentiras Defender de nuestras vidas En las buenas y en las malas Por ti, por ti Mi vida voy Florentino Larcone Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Inventoso como el uranio, grandioso como el oasis En medio de un desierto Por ti, por ti, por ti, mi vida voy Con príncipe sin final Con muchas ganas de amar Abrazame y lo sabrás Que por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi vida voy Con verdad y sin final Con verdad y sin mentiras Con verdad y sin mentiras Defender de nuestras vidas En las buenas y en las malas Por ti, por ti, mi vida voy Te va Te va Gracias por ver el video